...senadora ciudadana por el Distrito Federal. Y bueno, pues el momento de nuestras peores pesadillas llegó. Con la llegada de Trump, sin duda, para las mujeres es un momento difícil. Él es una persona misógina que desde que llegó al gobierno ha tomado decisiones difíciles para las mujeres, particularmente contra el derecho a decidir de las mujeres. Y sin duda las organizaciones que han trabajado allá y la marcha que se vivió en Washington y en varios puntos de ese país han venido a ponerle un alto a esta visión misógina. Pero desafortunadamente el tema de Trump no termina ahí. También la amenaza de construir un muro no solamente ha quedado en un asunto de mera declaración, sino que parece ser que va avanzando de manera muy rápida. Y es algo que es totalmente un error muy grande el tema del muro. ¿Por qué? Porque quienes hemos viajado a la frontera de México con Estados Unidos sabemos que ya existe realmente un muro entre México y Estados Unidos. En todos aquellos lugares donde hay realmente un paso entre México y Estados Unidos. En las fronteras donde hay que pasar al otro país ya hay muro, ya hay aduanas, ya hay rejas y solamente quedan libres aquellos espacios como el desierto donde es prácticamente imposible que cualquier persona pueda pasar. Y con respecto al paso de drogas y sobre todo de armas que vienen hacia Estados Unidos, pues el tema es muy sencillo. Tiene que ver con un asunto de corrupción no solamente en nuestro país, sino particularmente desde Estados Unidos. Si las armas que dotan a los narcotraficantes en México vienen de Estados Unidos, pasa necesariamente en las aduanas que están vigiladas por los Estados Unidos y por supuesto ahí hay un asunto de corrupción que no está combatiendo Estados Unidos y que ellos han permitido que sigan ingresando a nuestro país. Por eso es que es una tontería y nosotros debemos de seguirnos manifestando en contra de cualquier muro. No meternos ni siquiera en el debate de quién lo va a pagar, eso es lo de menos. El tema es que no podemos permitir más muros porque los muros no vienen a resolver los problemas. Ya existen suficientes fronteras donde hay paso de migrantes y de personas, entonces esto es innecesario. Por otra parte nos preocupa sin duda el tema de la posición que el gobierno mexicano ha definido con respecto al caso Trump. Es una posición débil, de poca negociación y por eso me parece que la ciudadanía hoy más que nunca debe estar unidas en torno a exigir no solamente a aquel país sino particularmente a nuestro a que haya una posición firme, a que no permitamos ningún tipo de amenaza, a que este país es grande por sí mismo, a que busquemos otros horizontes y que México esté unido en la posibilidad de acabar con la corrupción, la que se vive en México pero también la que se vive en Estados Unidos. Tenemos que ponerle un alto a esto y decirle a nuestro presidente que es necesario que tome otra posición o serán los ciudadanos los que estaremos tomando esa posición.